Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estaba entumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Pasó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no sale, me voy a dormir Estaba entumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Si quieres que vuelva a tu lado Si quieres que vuelva a tu lado